¡Hola Juan! Estoy viendo la campaña de Enseñame África y los Objetivos de Salud Sostenible. ¿Quieres ayudarme? ¡Claro que sí! Para amar África hay que comprenderla. Para comprenderla hay que conocerla. ¿La apuntas? Enseñame África es una forma de sensibilizar sobre la situación existente en África, utilizando el arte como herramienta para presentar una imagen del continente desde la riqueza de su gente y sus culturas, en el marco de la Agenda 2030. Enseñame África quiere acercar la realidad de África a nuestra sociedad, de tal manera que se genere un intercambio que implique un cambio de actitudes, fomentando la solidaridad. Enseñame África quiere promover la participación ciudadana y potenciar el compromiso por un desarrollo humano más justo y solidario, así como por la defensa de los derechos humanos y las relaciones basadas en la justicia. Enseñame África propicia el encuentro entre la comunidad educativa de España y Senegal desde el conocimiento mutuo y el contrato entre las personas. Enseñame África en el ámbito de la Agenda 2030. Trabaja por la escolarización de todos los niños y niñas, tratando de infraestructuras escolares que permiten acceder a una enseñanza primaria obligatoria. Enseñame África mejora el nivel de alfabetización, sobre todo en las mujeres, como señalan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 5. Y queremos hacerlo desde los centros educativos, porque la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. De Nelson Mandela. Nadie parte de la nada, se mejora con otros, antes, con y después de sí mismo. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. De Pablo Freire. Primero hay que conocer. África cuna la humanidad. Los arqueólogos han encontrado en ella los vestigios más antiguos de los primeros humanos. Algunos datos generales. África es el tercer continente en extensión después de Asia y América. Más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Es el segundo continente más poblado del planeta. Cerca de 1.200 millones de habitantes. Donde el 71% de su población tiene menos de 25 años. Repartidos en 54 países. Se hablan 1.500 lenguas distintas. Su pasado condiciona su presente. La esclavitud. Entre 1510 y 1860, más de 10 millones de seres humanos fueron transportados de África como esclavos hacia América. La esclavitud es vulnerar el derecho natural de las personas. Todos los hombres y mujeres son libres de naturaleza. Nadie ni nada puede impedir que esté derecho fundamental. La colonización. El 12 de febrero de 2014 se cumplió el primer centenario del estallido de la Primera Guerra Mundial. Tras el fin de la guerra, en la Conferencia de Berlín, las grandes potencias se repartieron en África. Reparto, disputa o carrera por África. Involucró principalmente a las naciones de Francia, Alemania y Reino Unido. Aunque también participaron Italia, Portugal, Bélgica y España. A pesar de todo lo malo, la colonización también tuvo efectos positivos. Hubo una mejora de las técnicas de cultivo, que introducían nuevas especies agropecuarias. La conservación de alimentos. El aumento general de la producción de los sectores agrícolas, industriales o artesanos y de servicios. Sanidad. Se crearon centros hospitalarios. Se construyeron sistemas sanitarios que supusían el fin de enfermedades endémicas y el aumento de la esperanza de vida. La enseñanza elevó el nivel cultural y profesional. Se promovió el concepto de Estado y las instituciones con base en principios democráticos, originando un sistema judicial. Se desarrolló el comercio, las comunicaciones, la distribución energética de bienes y el uso de medios de pago. Se construyeron ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos. La lucha por la independencia. Estudio pasado, condiciones presentes. Los datos de África en el último informe sobre la Agenda 2030 de los Objetivos de Salud Sostenidos 2019 son los siguientes. 1. Fin de la pobreza. La mayoría de las personas que viven por debajo del mundial de la pobreza están en dos regiones. Asia Meridional y África Subsahariana. 2. Hambre cero. En el África Subsahariana, las proyecciones de periodo 2014-2016 indican que el ratio de personas subalimentadas es casi el 23%. 3. Salud y bienestar. La mortalidad de niños menos de 5 años de edad sigue siendo legal en el África Subsahariana. 4. Educación de calidad. Más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela vienen de África, del África Subsahariana. 5. Igualdad de género. Las mujeres en el norte de África acceden a menos de 1 de cada 5 empleos, remunerados en el sector no agrícola. 6. Agua limpia y saneamiento. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable y seguros. Y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento destinadas de forma segura. 7. Energía asequible y no contaminante. Más de 3.000 millones de personas, el 50% en África Subsahariana, todavía cocinan con combustibles muy contaminantes y tecnologías poco eficientes. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. En 2018, la tasa de desempleo en África septentrional era del 9,9%. 9. Industria, innovación e infraestructura. Las pequeñas industrias carecen de servicios financieros que necesitan para crecer e innovar. 10. Reducción de las desigualdades. Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad dentro de los propios hogares, incluso entre mujeres y hombres. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. La rápida urbanización y crecimiento de la población superan el ritmo de la construcción de viviendas adecuadas y asequibles. 12. Reducción y consumo responsables. La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo, el uso insostenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio marino, están disminuyendo la capacidad de la base de recursos naturales para suministrar alimentos. 13. Acción por el clima. La calidad del aire empeoró entre los años 2010 y 2016, para más del 50% de la población mundial. 14. Vía submarina. El iniciador de agua limpia, el grado de contaminación del océano, muestra que los problemas de calidad del agua están muy extendidos, pero son más graves en algunas formas ecuatoriales, especialmente en partes de Asia, África y América Central. 15. Vía de ecosistemas terrestres. Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los bosques para su sustento, incluidos 70 millones de personas indígenas. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Se ha registrado el nacimiento del 73% de los niños menores de 5 años. Lo solo el 46% del África subsahariana ha registrado su nacimiento. 17. Alianzas para lograr los objetivos. 18. La ayuda oficial de desarrollo es la principal fuente de financiamiento externo para los países menos adelantados. 19. No podemos olvidar, cada acción configura y condiciona un todo. 20. Conflictos o el cuidado. 21. Drama, inmigración clandestina. 22. Muchas enfermedades y embrunas. 22. Hoy, ¿con qué nos encontramos? 22. Con ciudades ricas y ciudades pobres. 23. Las mujeres son el motor del desarrollo en África. 24. Las que alimentan hogares y comunidades. 25. Que producen los alimentos. 26. Las que cuidan de la salud de la familia. 27. Las que luchan por la paz. 28. La mayor parte de las mujeres africanas se casan muy jóvenes. 29. Las mujeres también acceden a la maternidad. 30. Casi en su adolescencia. 29. Es el mal que más del 50% de las mujeres entre 14 y 24 años ya hayan dado a luz a su primer hijo. 29. En las escuelas. 30. No todos los niños y niñas pueden ir al colegio. 30. Deben recorrer muchos kilómetros a pie. 31. No hay suficientes profesores y las clases están llenas. 31. Hasta 60 niños y niñas en colegios de primaria y más de 100 en secundaria. 31. Pero eso es de repensar África. 32. Porque África también es rica. 33. África nos ha dado grandes personalidades en el ámbito del conocimiento. 33. Por todo esto hay que pasar de la sensibilización a la acción. 34. Y no puede faltar, pero eres un mandela. 35. Campaña en Silla Medáfrica. 36. Por todo esto hay que pasar de la sensibilización a la acción. 36. Lo que te mueve, te hace conmover. 37. No es lo que se dice, es como se hace. 37. Trabajamos por el derecho a la educación de todos los niños y niñas de África. 38. Actividades se realizan en la campaña Enseñame África. 39. Trabajas de sensibilización, talleres, danza y percursión africana. 40. Cuentacuentos, teatro, exposición fotográfica, raciño solidario. 39. Más actividades. 40. Mural viajero, muros solidarios, el barco viajero de la Agenda 2030, espectáculos y conciertos, festival de cortos para no cortar los derechos humanos, bolígrafos, cuadernos viajeros y estudios solidarios. 40. No podía faltar viajes solidarios a Senegal. 41. ¿Qué se hace en los viajes solidarios? 41. Construir escuelas, dotar de material informático, dotar de material escolar, construir aseos, realizar donaciones para contratar profesores. 41. De esta manera, como señala los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, aseguramos una educación de calidad equitativa e inclusiva. 42. Comenzamos construyendo una escuela en San Nostal, Dakar. 42. Como indica la nota del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, es necesario construir y adecuadas instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y niñas, personas con diversidad funcional y diferencias de género. 43. Ofrece entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 44. Y continuamos formando un aula de informática. 45. Y entregamos materiales para que todos y todas puedan aprender. 45. En la aldea, LEF y EDEME nos recibieron en abril del 2011 y nos contaron sus necesidades. 46. Nos enseñaron los aseos de la escuela. 46. Después soñamos que era posible hacer uno nuevo, y lo logramos. 47. Mirás cómo estaba antes y cómo está ahora. 47. Antes... 48. Hicimos una fiesta de inauguración de aseos y materiales escolares. 48. ¿Quién les agradecieron la solidaridad? 49. La comunidad y, en su nombre, el director de la escuela. 49. Nos regalaron una demostración de luchas en Engalesa. 49. Reflejo del espíritu de lucha y de esfuerzo. 49. Después viajamos a la tierra de Teranga, y la comunidad nos invitó a comer. 49. Nos enseñaron su escuela, y cuando la vimos, se convirtió en nuestro reto. 49. Había tanto por hacer que nos comprometimos con la comunidad y trabajamos en el curso 2011-2012. 50. Esto ya lo hicimos en San Nortei, por lo que era muy nuevo para nosotros. 50. Podríamos cambiar su realidad y con ella, su futuro. 51. Trabajamos muy duro, y ahora así es como está la escuela. 51. Más tareas para hacer. 52. Construir más aulas y escuelas. 52. Dotar a las escuelas rurales y materiales. 53. Dignificar el trabajo de los profesores y construir más letrinas. 53. Hemos de mirar lo que hemos realizado, y ello habrá de ser un aliciente para seguir trabajando, porque ahora nos conocen y esperan nuestra solidaridad. 54. Por primera vez, los profesores de Senegal nos visitaron en septiembre del 2012. 55. Tenemos que seguir luchando por ellas y por ellas. 55. Si todos fuésemos iguales, no podríamos ofrecernos unos a otros. 55. De Uri Menui. 55. Juntos lo podemos conseguir. Gracias. Adiós. 55. 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 Adiós.